Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión estamos con la patrulla del canal renovada al 100% Bueno se parece un poquito al anterior, que por aqui va a estar apareciendo la miniatura que utilice en ese video Que si no han ido a ver, vayan a verlo, esta super genial Y pues nada amigos, vamos a comenzar con esto, vamos a darle con todo el flow Eh, ok, requieren escolta, vamos para alla Si buenas tardes señor Vamonos Necesito que usted de vuelta por favor Que que, me vas a jugar carreras Vente, vente por aqui, vente por aqui, vente por aqui Dale, si pasa, si pasa, si pasa Carnal Vente, 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 vente Ay bueno, utilizaré el camino seguro Vente, 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 corre, corre, corre Típico amigos, me contratan para resguardar a la ambulancia Y no hay ningun carro en la avenida Osea, osea what, que esta sucediendo aqui Que alguien me explique Siga, avanza, 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 yo te estoy esperando Eh, muévete, muévete, muévete Por fin, hasta que puedo saber que hice bien mi trabajo amigos Aquí nos brincamos No pase nadie, no pase nadie No, 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 no quiero No, 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 no Espera, espera, espera Vamonos, 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 vamonos Dale, 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 dale Hemos llegado, hemos llegado A ver, lo hago por aqui Dale carnal, dale Más si si que no sabes dar vuelta Apago la sirena amigos Gracias por la escolta Pues de nada De nada carnal Vamonos Eh, persona armada Vamos, 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 vamos Esta es el hospital Eh, hospital Bueno, el seguro médico No se que sea Clínica Apagamos la sirena La dejamos encendida Porque vamos a una misión Por aqui Y ahorita que En cuanto acabe esta misión amigos Espero no morir Porque la persona esta armada En cuanto la acabe Les muestro a detalle El vehículo La nueva version La 2.0 De Eh, la patria del canal Que por cierto Eh, 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 yey, yey Señora, 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 señora Esto es peligroso Esto es peligroso Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está Señora, no se muevas Estás arrestada Vamos a ver si quiere golpear Señora, arriba las manos Por favor, suelte el arma Donde Donde quiera que la tenga No me vaya a atropellar Ok Pues hemos arrestado A esa señora Que seguro Su esposo le hizo algo Y por eso Es que le quería disparar Pero no es razón Para llegar a esto Se llama Mia Connor Eh, cuidado, cuidado Pet check Vamos a checar a la persona Este camión Lo voy a dejar ahí Pues no Entre mi restricción Llevármelo ni nada Y de igual manera Procederá a llamar Número 8 Vengan Vean esto Perdón Vengo hasta decente Vengo acá Súper bien Uy, una raptor De la fronteriza Si no han ido a ver Ese video Vayan a verlo Está súper genial Y pues llévatela Carna Quiso Golpear a su esposo Y pues nada Vámonos Ah, ok, ok Por cierto Voy a ir a un lugar bonito Para mostrarles el auto Por ejemplo Este lugar que está aquí Miren Aquí se los voy a mostrar A detalle Amigos Es un Mercedes Benz AMG GTR Es el La patrulla 2.0 Del canal 2018 Guión 9 Porque ya menos Entramos al 2019 Ven estos rines Ven esta hermosura En color blanco El carrito Unas franjas En azul El logo del canal Policía Edgar for the win Vean por enfrente Vamos al logo del canal Nuevamente Con un sombrerito De navidad El nombre del canal Edgar for the win La plaquita de 100.000 Amigos Que por cierto Si no me siguen en Instagram Va a estar apareciendo por aquí Ahí ya subieron foto de la placa Y esta hacha representativa De zombies Por cierto Aquí dice Suscríbete Y como ya lo leíste Te vas a suscribir Por esta parte dice Lo mismo Franjas azules El personaje Y por la parte de atrás Tenemos un que onda Y aquí miren Tenemos el loguito nuevamente Con una franja azul Por aquí Jejeje El loguito nuevamente Y 901 Ok amigos Eso es todo lo que trae esta patrulla Que la verdad Esta super genial Y mas con este super carro Es una hermosura de vehículo Y pues nada Vamos a darle con todo Ahora si Otra persona armada Que sucede en este pueblo Vamos a ver si alcanzamos a llegar No vamos a llegar O si Si no Si si Como no Como no Ricky Uy no Lo choque Señor 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 No se mueva No se mueva Y allá está un poli No hizo nada Señor Arriba las manos Allá está la patrulla Vean Y no No fue bueno Para venir aquí A detener a esta persona Ok Lo arrestamos Como es la patrulla del canal Podemos hacer De cualquier cosa Que queramos Vamos a llamarla El número 8 Igual vamos a llamar a Base de datos Para verificar a la persona Y llamamos a la patrulla Para que venga Por donde bajó Y pues Ya se lo va a llevar Vamos a la siguiente Perfecto Perfecto Ya traigo Arregladita la patrulla Nuevecita Vean Ya la arregle Esta super bonita Esta En serio Cuando vi este carro Y dije Como le quedara Al skin del canal Y ahorita que lo tengo aquí No No manches amigos Esta super genial A ver A ver A ver A ver Señora Señora No se pelee No quiero proceder A utilizar la violencia Por favor Señora Por favor Deténgase Vamos a proceder A arrestar A la señora No se mueva Creo que usted es la que Está causando El disturbio aquí ¿Verdad? A ver Por favor Ocupo hablar con Alguien Alguien Civilizado Pero primero Vamos a arrestar A la persona De ella Vamos a ver Por qué es que Se están peleando Ali Williams Se llama A ver Hey 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 ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? Eh carnal Oh Oh No 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 Botón equivocado No manches Se murió No puede ser Señor Usted es arrestado No puedo proceder A golpearlo más Por ser yo policía Decente y legal Por favor Eh Ocupo detener el tráfico ahí Amigos Vean Vean el detalle De esto Eh A ver amigos Ocupo poner una valla aquí Otra por acá Y otra por aquí Listo Creo que aquí Ya no hay problema Para que nos pasen Los carros Aquí pues voy a proceder Ya no puedo hablar con nadie Porque pues la persona está Muerta Se murió De un golpe Con Eh El arma Obviamente Esto no fue Con intención Amigos Vamos a ver Que procede aquí Con el camión Lo voy a mover Porque creo que No me digas Que él Es el pasajero No creo O si A ver voy a mover Ok A ver esto No había visto esto Yo No manches Ok Tiene un arma Eh Tiene un arma No sé aquí Que Estoy un poco desubicado No sé que sucedió aquí Porque un cholo muerto Tanta sangre Eh No sé amigos Está raro Ocupo hablar con alguien Para saber Que es lo que pasó ¿Ustedes saben algo? Eh ¿Qué pasó aquí? Por favor Me pueden dar Información Ok amigos Pues las personas No saben mucho Que digamos Vamos a proceder A quitar Estas Vallas Porque Mis compadres Policías No saben Pasar Si no Está esto Y uno ya se murió ¿Cómo? No lo sé A ver Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a poner Uno Aquí mero Perfecto Excelente Pues aquí Ya damos por Terminada Esta llamada Ya que estuvo Bastante Bastante Raro Finalizar Llamada Ok Todos se pueden Se pueden retirar De aquí Por favor Voy a llamar Una grúa Llevamos una grúa Perfecto Excelente Procedemos a retirarnos De la zona La señora La señora Revivió La señora Revivió Sigamos Sigamos Con esto Amigos Sigamos A ver Vamos a ver Conductor Bajo la influencia De posibles Sustancias Ilegales Ok Ok Vamos para allá Vamos a ver Vamos a ver Ahorita Lo voy a interceptar Aquí A ver Van a ver Ahorita El sustote Que le voy a meter Carnal No te muevas Detente 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 ahí Detente ahí Eh Se me va Se me va No tengo armas Ok Perfecto Oh No Acabo de chocar Con una Ford Amigos No se detiene No se detiene Van a acabar Con él Los del SWAT Si en serio No se detiene A ver Estoy intentando Hacer todo lo posible Para detener Esto De manera Sin llegada Disparos Ok Amigos Ok Ok Vamos Señor No se muevas Se está arrestado Arriba las manos Por favor Poder escapar De la policía Se ha buscado A la policía Tener antecedentes Penales Y demás Ok Procedemos a arrestarlo Rápidamente Se te preguntar No manches Edgar Ahorita traías Otro skin De otra persona Que le pasó Si amigos Se me crashó el juego Así es esto Ahorita Ahorita lo cambio Ahorita lo cambio Procedemos a llamar Al número 8 Y vamos a checar Que por qué Quien es Que quiere Que hace aquí Por qué tiene esa camioneta Si se la robó Si es de él Licencia válida A Max Green Vamos a ver Si es cierto Que es de él A ver A ver si es cierto En 3 2 1 Está registrado Nombre de Crystal Williams Uy 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 Carnal Te la robaste Por eso esquiva Tan rápido Muy bien señorita Muchas gracias Por venir Ya llamé a la grúa Perfecto Se lo van a llevar A este carro Ok tenemos Otra misión Vamos para allá Responde código Número 3 Activistas A ver Vamos a ver De qué se trata Esto Oh no manches No manches No manches No manches No manches What Epa 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 A ver A ver A ver A ver A ver Voy a pedir Un local SWAT No SWAT No SWAT No SWAT Uy 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 No Ruta Voy en ruta Voy en ruta Amigos Voy en ruta Voy a hacer esto Voy a hacer esto Bien eh Van a ver Ahorita van a ver Están estos locos Vean ahí quedó Mi patrulla Toda tirada Por culpa De esas personas No manches Amigos Es que eso era necesario Debido a que Ese león Me iba O pantera O tigre No sé qué No vi muy bien Me iba a hacer Daño Vamos Vamos Para allá Vamos Para allá Uy 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 No 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 Jueguitos Basta de jueguitos Carnal ¿A dónde? Órale Tómala Ahora sí Ahora sí No que muy chidos No que muy chidos Lleguenle Lleguenle Voy a pedir apoyo Voy a pedir apoyo Nuevamente amigos A ver si es cierto A ver Salgan salgan Cáyle 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 No crean que me enojé amigos Porque me mataron cuatro veces No ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Solamente voy a acabar con ellos Es mi trabajo Aquí hay uno Que no sale Que no sale ¿Dónde estás carnal? Déjate ver Déjate ver Oye Edgar ¿Qué te pasa? Cálmate Amigos Acabaron conmigo Muchas veces Nunca había perdido Tantas veces Seguidas Vamos a agarrar esto Ya lo vi Ya lo vi Ya te vi Ya te vi Ah no es una moto Entonces ¿Dónde está el otro? Ahora sí Ahora sí Sola Sola No haces nada ¿Verdad? No manches Ya cálmate En serio Tranquilos amigos Es broma Vamos a llamar aquí Al coronel Porque pues Murieron todos Obviamente Vamos a llevar A otro coronel Y con eso Ya los demás Voy a llamar Una ambulancia Obviamente Porque policías Caídos Acabo de llamar A dos ambulancias Llega un coronel Y todo Muy bien amigos Nunca había perdido Tantas veces Tenemos una misión Aquí atrás Unicrous person ¿Qué es eso? A ver Ah Ok Ya me había tocado Una de estas Vamos a darle RS SPR SPR Así se llama Aquí en GTA V Vamos 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 a ver Si la podemos revivir Amigos Oh No No Soy un crack Vean esto Acabo de revivir Una persona La patrulla del canal Creo que es la mejor De todas las que he traído Es la que mejor Hace las cosas No Si mira mi arma Está bien chida Carnal Tú levántate solito Tú puedes Al cabo ¿Qué? Muy bien Muy bien señor Y pues nada Este Que le vaya bien Si si Todo bien Si si Como no Como no Si este Pero antes de que se vaya Necesito hablar con usted señor Por favor Ok Vamos a finalizar esta llamada Para que se pueda ir la persona Señor que le vaya bien Muy bien Muy bien No puedo hablar con él Ni modo Vamos a la siguiente amigos Rápidamente Está por aquí derecho Está por aquí derecho Vamos Van a ver Cómo va a salir Ok Dice que presiona Y para mover al SWAT Vamos a ver Qué está pasando Oh Están robando un carro de dinero Están robando un carro de dinero Otra vez Cuidado Cuidado con mis carnales Carnal Cúbrete 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 No 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 quiero tickets Este Te puedes cubrir Gracias Vamos Vamos en 3 2 1 Mal idea Mal idea Meterse con el canal Mal idea Mal idea Meterse con la patrulla del canal Procedemos a llamar A la grúa Rápidamente Mi carnal Va a ocupar una ambulancia Claro que sí Está herido Está herido Uy Hombre caído Hombre caído Tenemos uno aquí Vamos a llamar también De esta parte A una grúa No manches Los atropelló Los pisó Ya se los están llevando No manches Se está llevando el cuerpo Y pues Unos coroneles ¿Saben? Ahí está perfecto amigos Y pues ahora sí Hasta aquí El video del día de hoy Que espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho Que les haya gustado mucho De la patrulla del canal La 2.0 Esperemos muy pronto Traer la 3.0 Y pues nada amigos Apoyen mucho este video Más de 4.000 likes Esperemos llegar Yo sé que siempre llegamos Pero pues hay que poner una meta ¿Saben? Y pues ahora sí Nos vemos Hasta la próxima No olvides dejarme un comentario Que te pareció este video Compartirlo en todas tus redes sociales Seguirme en mis redes sociales Nos vemos No olvides dejarme un comentario